Cancelan la edición 23 del Festival del Habano previsto para febrero de 2022 debido a la situación epidemiológica que vive el mundo. Por segundo año consecutivo, el evento organizado por Habanos S.A. Corporación se realizará de forma virtual, permitiendo a los aficionados del Tabaco Premium compartir experiencias y seguir aprendiendo y disfrutando de la cultura del Habano. Mientras, el esperado Festival Internacional de Jazz Plaza ocurrirá en esta capital del 18 al 23 de enero. Anunció el comité organizador que en esta edición quedará suspendida la cita paralela en Santiago de Cuba. Con las debidas medidas sanitarias, el evento se concentrará en tres teatros habaneros, el Centro Beltogbrecht, el Teatro América y el Teatro Nacional de Cuba. ¡Gracias!